¿Qué onda chavos? Este es uno de esos videos improvisados donde te voy a contar un poquito cómo conseguir certificaciones gratis de Solidworks. Primero que nada, dos cosas. Esta información que te voy a dar es información pública, está allí en la página de Solidworks, pero como normalmente la gente no se pone a ver qué hay en la página, ni se pone allí a buscarla y luego cuando ve, pues realmente a veces no queda muy claro cómo está el asunto. Y bueno, por eso te voy a comentar cómo está todo este asunto, ya para que sepas cómo se pueden conseguir estas certificaciones completamente gratis. Y otra cosa es que te invito a que te suscribas a mi canal o me sigas en redes sociales, de preferencia suscríbete aquí al canal para que no te pierdas los tips y consejos que voy dando. Por ejemplo, no sé si ya viste mis otros videos como este donde te menciono qué componentes se convienen buscar para una compu nueva a la hora de querer trabajar con Solidworks o en este otro te hablo cómo trabajar con tu compu actual y sacar el mejor provecho ya cuando estás trabajando con ensambles muy grandes con muchos componentes. En este otro, por ejemplo, te hablo de cómo hacer memes en Solidworks. Y bueno, tengo varios videos que te podrían interesar y te podrían servir. Entonces bueno, ahora sí, esto que te digo de nuevo es información pública, está allí y es para que veas cómo puedes obtener certificaciones gratis. Entonces, primero en lo que es la página de certificaciones de Solidworks que te dejo el vínculo aquí abajito, aquí viene lo que es este apartado. Entonces, se pueden conseguir certificaciones gratis de dos formas. Si eres un estudiante en una escuela que tiene Solidworks o que tiene licencias de Solidworks o una empresa que tiene licencias de Solidworks, pero lo importante es que en ambos casos tienen que tener el servicio de suscripción activo. Tienen que estar al corriente en la licencia. Si están al corriente, entonces ahora sí tienes pues un montón de certificaciones para escoger. En el caso de las escuelas, vamos a ir viendo. Aquí el procedimiento es que uno de tus maestros tiene que entrar a esta página y luego aquí viene el apartado CSWA Academic. Aquí si le pican, te va a dar la opción de que, ah, mira, es que como una institución que certifica a sus alumnos con Solidworks, bla, 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 pues tienes el prestigio, lo que sea. Entonces el maestro tiene que llenar el formulario y cuando le picas te manda esta paginita y luego le picas aquí a la aplicación y ahora sí ya te manda el formulario. Y aquí pues ya el maestro tiene que dar de alta su cuenta, pues poniendo, bueno, que acepta las políticas, que es mayor de 18 años, la dirección, el número de serie, o sea, varios datos que te piden de la escuela. Y ya, pues esto lo termina de llenar, pone más o menos cuántos alumnos son, qué certificaciones quieren ofrecer, lo mandan y ya la gente de la parte educacional revisa la solicitud y ya pues en caso de que todo en orden, pues ya le liberan al maestro los cupones para que él los esté entregando a los alumnos y puedan irse certificando. Aquí lo que pide la gente de Solidworks es que el maestro tenga al menos la certificación que va a ofrecer. Por ejemplo, si quiere dar certificaciones SWP para los alumnos, el maestro tiene que tener las SWP, entonces allí mismo puede pedir lo que son los cupones, él tiene que presentar y ya una vez que presenta, pues ahora sí ya, bueno, que presente y la pasa, pues ahora sí ya puede certificar a los alumnos. Si la escuela tiene suficientes licencias, podrían tener prácticamente todas las certificaciones gratis menos la de experto, la de experto esa siempre se paga. Pero todas las demás, o sea, podrías tener la de chapa metálica, moldes, la que quieras prácticamente gratis si la escuela está con el servicio de suscripción y si tiene una cierta cantidad de licencias. Para los que trabajan en una empresa que tiene licencias de Solidworks y tienen el servicio de suscripción activo, aquí cambia un poquito la cosa, tienen que ir a lo que es el portal de clientes que es en esta parte, aquí tienen que crear su cuenta de Solidworks, ya cuando crean, pues les pide el número de serie, les pide algunos datos, tienen que poner el correo de la empresa, ya con esto pues van a entrar a lo que ahora sí es el apartado de certificación, bueno, no certificación, al portal de clientes, ahí viene el apartado de certificaciones, ya cuando le picas, te manda aquí a lo que es esta paginita, que es el mismo catálogo de certificaciones, nomás que del lado derecho ya te dice la oferta que hay para la gente que tiene el servicio de suscripción activo. Le picas aquí y esto te va a mandar otra paginita donde te va a dar un código, ahorita no lo voy a mostrar porque pues este código es mío, pero bueno, te da lo que es un código que pues ahí ya te da también las indicaciones, hay que mandar un mensaje de texto, un cierto número con un código y pues ya te llega lo que son tus cupones para la certificación. Ahora, para lo que son clientes, hay dos cupones de certificación cada seis meses, por ejemplo, bueno, son seis meses calendario, es un cupón para el periodo de enero a junio y otro cupón para el periodo de julio a diciembre, entonces por ejemplo, ahorita que estamos en mayo, si tú mandas esto ahorita, pues vas a tener la primera mitad del año y en julio podrías tener otro, entonces ya no más, bueno, hay que poner lo que es el código C-S-W-A o C-S-W-U-P y cada seis meses te dan dos, una C-S-W-A o C-S-W-U-P y una de las avanzadas, la de chapa, la de molde, la de superficie, entonces ya con esto pues te ahorras el costo y ya puedes presentar la certificación gratis. Si alguno de tus compañeros de la empresa se quiere certificar, pues nomás sería que él se dé de alta, que registre su cuenta allí a la página y pues ya que siga todo este mismo procedimiento y pues ya va a tener la certificación. En caso de que tengas el servicio de suscripción vencido o que tu escuela tenga el servicio de suscripción vencido, como quiera puedes entrar a la misma página de certificaciones y mero abajo te da el vínculo para lo que es el catálogo de ventas de certificaciones donde ya entras a esta paginita y aquí ya te pone lo que es el precio de las certificaciones, ya puedes comprar la C-S-W-A, puedes comprar la C-S-W-U-P, entonces ya lo puedes comprar directamente y para esto no necesitas tener el servicio de suscripción activo. Entonces con que tengas la licencia de SolidWorks aunque esté vencida, puedes presentar lo que es la certificación pagándola pues aquí en la página. Entonces bueno, espero que esto te sea de ayuda, espero que puedas adquirir lo que son las certificaciones gratis y no pues como quiera ya viste donde las puedes comprar, aquí ya puedes ir checando lo que son los precios en caso de que tengas el servicio vencido, pero no pasa nada, como quiera allí están disponibles para toda la persona que las quiera presentar. Entonces bueno, ojalá que hayas aprendido y si te gustó el video pues estaría chido que me regalaras un like, si te gustó un chorro pues estaría más chido que te suscribieras a mi canal para que no te pierdas todas las demás cosas que te voy a estar enseñando que te van a hacer de provecho y que te van a ayudar a tener un mejor futuro y poder hacer mejor tu trabajo y mejor, pues bueno, que vayas teniendo mejores cosas y vayas creciendo profesionalmente. Entonces te deseo mucho éxito y cualquier cosa pues déjame tus comentarios o mándame un correo o lo que sea, pues estoy al pendiente. Hasta luego.